¿Qué es la resolución del Congreso? ...de las retenciones porque nosotros siempre hemos expresado, sobre todo de la sociedad rural de Jesús María, que las retenciones deben ser cero y hasta lo hemos hecho judicialmente junto con la sociedad rural argentina y bueno, esperando ver qué hacen diputados y senadores con relación a las retenciones de las economías regionales y del resto de los productos. Esperemos en este año realmente poder avanzar con el tema ordenamiento territorial, lo estamos trabajando con la cartera agropecuaria, pero bueno, sabemos que hubo cambios y que hay un ministerio y ambiente, así que se estarán acomodando todavía y esperando las primeras reuniones para poder avanzar, porque es una cuestión muy problemática para nuestro norte, en donde si no llegamos a buen puerto, seguramente el nivel de pobreza de nuestros productores aumentará, como así también la pobreza de todas las localidades de nuestro norte. Sí, hay un trabajo técnico sobre todo que estamos a punto de presentar, lo que es con relación al tema incendio, donde se ve que las parcelas que realmente no se trabajan de manera lógica, no estamos hablando de contra del ambiente, sino que intentando ser sustentables, provocan mucho incendios, digamos, a lo largo de los años, y bueno, y ese es un tema que hay que ver, hay que trabajar, hay que ver las estadísticas, y hay que ser razonables para poder llegar realmente a buen puerto y a una solución final. La verdad que en estas rurales que está la gente de Villa Dolores, de Pocho, de Cruz del Eje, de Anfune, y la rural de Jesús María, hoy es como si funcionara como una sola rural. Gracias.